y ahora cómo podemos mejorar columna de luis guillermo chévere para los irreverentes ojalá hoy llegara un brujo y le hiciéramos caso ya que hay tanto necio que no le hace caso a uribe que es el mejor consejero que puede tener esta tribu que llamamos colombia por mucho que los resentidos y envidiosos lo critiquen y falseen pues bien para mejorar hay receta primero ética más que nunca se requiere que la política partidista vuelva a replantearse parámetros éticos y transparentes que tenga tesoreros honorables directores respetables y juntas directivas notables y fieles a un ideario que busque innovación y progreso segundo eficiencia apuntar a resultados buenos y sanos para todos propósito y determinación de hacer lo correcto siempre buscando y adoptando lo que funciona y dejando de lado lo que no funciona en otros países el ejemplo está ahí y la información también tercero crear oportunidades de relevo generacional identificar talento y formar equipos para invertir en formación de teo de los partidos y en todo tipo de asociaciones cívicas y generar oportunidades de formación y aprender constantemente a jóvenes que se quieran prepararse para servir con vocación cuarto trabajar honorablemente y con humildad luchar por los objetivos del país no por los personales hay que tener buen ejemplo y ese aquí lo da Uribe que sale dirigente a cultivar votos dándole esperanza a la base del pueblo mientras otros sólo piensan en sí mismos en su estatus y en su figuración y su bolsillo quinto respeto y valoración mutua el buen servidor debe agradecer la veeduría cívica ciudadana y del sector privado que es el que paga los impuestos para que le paguen por el privilegio de servirle al país de manera legal limpia y transparente la corrupción y más con la tecnología disponible se puede exponer fácilmente pero hay que aprender a compartir con los demás que la política importa y que hay que cuidar el balance del país pues todos somos la suma de cómo no resulten las cosas a la nación por eso el privado debe valorar al público y al servidor público honorable y este debe entender que sin economía productiva la hacienda pública no existe sexto la exigencia cumplir primero los deberes u obligaciones antes de exigir derechos todo el día ocuparnos de los problemas de todos no en los particulares las agendas milionarias son de todos no deben tener dueño ni exclusividad el que verdaderamente triunfa es el que se exige por una causa noble ilícita por su país y por los indefensos pero el triunfo de todos no se logra con individualismos sólo se gana si cada uno se exige a sí mismo en favor de los demás y el que más permite que se le exija responsabilidad con los principios fundacionales libertad y orden que son los rieles que consigna como marco de equilibrio el contrato social de la nación para que sobre ellos ruedan la legalidad y la justicia y haya adelanto en lugar de empobrecimiento colectivo todo lo que sobrepasa ese marco de libertad y orden es libertinaje y atenta contra la libertad del pueblo lo esclaviza como lo hace el crimen hoy en el poder como lo hacen las drogas las mafias y las organizaciones criminales que hoy influencian el poder séptimo se refiere a la verdad no mentir para tener autoridad moral para sancionar del engaño y la mentira luchar por la equidad que es la igualdad pero de oportunidades no la utopía de igualdad y paz que predica la dialéctica y la retórica populista propia del comunismo y el socialismo y aceptemos que no somos iguales y dejemos de mentir y acomodar la verdad que no sea que pedimos igualdad pero a la vez promovemos la diversidad que nos distingue y abandonamos los valores que es lo que realmente nos une